Continúo grabando el éxodo en el capítulo 37. ¡Suscríbete al 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 éxodo en el capítulo 38. ¡Suscríbete al éxodo en el capítulo 38. Moussei ten leiturgian inaiton leviton bia Itamar tu huiú haron tu jereus Kai besen el jotú curiú Ek pules iuda jepoies en kata Sune taxen curiostoi Moussei Kai heliab jotú hakizamak Ek tes pules dan hos herkitektonesen Ta hupan ta kaita rapideuta Kai poikilkika hupanai toi coquinoi Kai dei buzoi Kepalaio houdon kaitriakoston Kai jepoiesen besele el tonkibotón Kai catecruzosen auten crucioi kataroi Hesoten kai hexoten Kai jeponeusen autenit tesaras datulius cruzus Duo jepitoclitos tojen kai duo jepitoclitos to deuteron Heureis tois dioster sin hoste haireen auten Heureis tois Kai jepoiesen to hilasterion He panoten teskibutu Ek cruciu Kai tus duo kerubin cruzus Kerub jena jepito hakron tu hilasteriu Eski azdon ta tais apteruxin auton jepito hilasterion Kai jepoiesen ten trapezdan ten prokeimenen hec cruciu kataru Kai jeponeusen autenit tesaras datulius Duo jepitoclitos tojenos kai duo jepitoclitos to deuteru Heureis hoste haireen tois dioster sin henjau tois Kai tus diosteras teskibutu Kai tes trapezdes jepoiesen kai kate cruzosen autus crucioi Kai jepoiesen ta escuve tes trapezdes Ta te trublia kaitas tuiskas Kai tus cuatus kaita espondeia E jepoiesen ten luknian jepotis dei crucen E stereanto caulon Kai tus calamiscus hec jampoteron ton meron autes Hec ton calamis con autes hoi blastoi hec sekontes Treis ectutu kai treis ectutu hec si sumenoi halelois Kai ta lampadia auton jajistin jepito jacron karuota jeks auton Kai ta gentemia jeks auton jina josin jep jauton hoi luknoi Kai to gentemion to jepdomon jap jacru tu lampadiu jepites corupes hanoten E stereon jolon cruzun Kai jepta luknus ep autes cruzus kaitas labidas autes cruzas kaitas jepalustridas auton cruzas Utos perigergurosen tus estulus kai jeponeusen toi estuloi dactulius cruzus kai jepruzosen tus moklus crucioi kai kate cruzosen tus estulus tu kata petasmatos crucioi kai jepoiesen tas hankulas cruzas Utos epolisen kaitus krisse kaitus krisse kaitus krisse kaitus kais hawles kai krikus jesto jepteenen toi kata Kaluna jalon ten calcus Utos eponeudsen tas kepalidas tas alguras tes eskenes kaitas kepalidas tas kalcastes duras tes eskenes y ten pulen tres jaules y jankulas que poiesen tois estulois harguras que pitón estulon. Utos periherguros en autas. Utos que poiesen caitús pasalus de sesquenes, caitús pasalus de tres jaules calcus. Utos que poiesen todo tu siasterion, todo calcun ectón púreyón ton calcón hagesan tois jandrasin tois katastasiasas y metatescore sunagogés. Utos que poiesen pantata escue tu siasteriu caitó púreyón autú caitén basin caitás pialas caitás creagras calcas. Utos que poiesen tois tu siasteriu y parátema hergón dictu o ton caitó tentú púreyú jupú jautó geostú gemisús autú cait jepete quen autoí tesalas dactulius ectón tesaron merón tú parátema tostú tu siasteriu calcus. Toismocloís hebreís hoste haireín to tu siasteriu gen jautóís. Utos que poiesen to gelayón tes criseos to hagión caitén suntesin tú tumi amatos catarón hergón murepsú. Utos que poiesen ton lutera calcún caitén basín autú calcén ectón catoctrón ton neste usazón hai gen este usan para tas turas teses quenes tumarturíu gen geí gemerai jepexen autén cait poiesen ton lutera gen niptontai hex autú mousses caijaron caijói ullo iaututas queiras autón caitús podas. Es pore uomenon autón esténes genent tumarturíu gejotán pros pore uontai prostó tus asterion leitur geín gen niptonto hex autú catáper sunetaxen curiós toi moussei que palaio genaton caitriakostón pantou cruzión jo catilgaste esta herga pantapasanten hergaxian ton hagión geneto cruziu tutes japarques genea caitos talán leiturin caitos caitos cicloi catáton ciclon ton hagión caitos halgúriu japarrem paratón jepes kemenon handron ton sunagogez caitos talán caitos caitos cebos caitos 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 todo hemisutu ciclu, cada ton ciclon ton hagion, pas ho para poreu homenos ten hepiskepsin apo heikosa etus kai hepano estas hexekonta muriadas kai trisquilioi pentakosioi kai penteconta. Kai hegenete ta hekaton talantatu halguriu esten koneusin ton hekaton kepalidon teseskenes kai estas kepalidas tu katapetasmatos hekaton kepalides esta hekaton talanta talantontei kepalidi kai tus kilius heptakosius heptomekonta pente ciclus hepoiesan estas hankulas tois estulois kai kepalidas hauton kai catecosmesen autus kai ho calcostu hapairrematos heptomekonta talantakaikilioi pentakosioi cicloi kai hepoiesan hexhautu tas baseis tes turas tes eskenes tu marturiu kai tas baseis tes jaules cucloi kai tas baseis tes pules tes jaules kai tus pasalus tes eskenes kai tus pasalus tes jaules cucloi kai to paratemat tok calcun tu tuziasteriu kai pantata escue tu tuziasteriu kai pantata helgaleia tes eskenes tu marturiu kai hepoiesan hoi uioi israel kata sunetaxen kurios kai toimosei utos hepoiesan todelo i ponklusion tu hapairrematos hepoiesan eskue esto leiturgein en hautois genanti kuriu kai ten kata helgaleia tes eskenes tu hapairremato kai to kokinon hepoiesan estolas leiturgeicas jaron hoste leiturgein en hautais gen toi hagi oi kai genen cantas estolas pros mousen kai ten eskenen kaita escue autes kaitas baseis kaitus moklus autes kaitus estolus kaiton kivoton tes diateques kaitus diosteras autes kaito tuziasterion kai pantata escue autu kaito helion tes criceos kaito tumiama tes sunteseos kaiten lugnian ten kataran kaitus lugnus autes lugnus tes causeos kaito helion topotus kaiten trapezdan tes proteseos kaitu pantata autu tes eskue kaitus hartus tus prokeimenus kaitas estolas tuha giu kaitas tuha giu kaitas estolas ton uionautu esten hierateian kaita kaita istia tes jaules kaitus estolus kaito catapetasma tes turas tes eskenes kaites pules tes jaules kaita pantata escue kaita eskenes kaita hergaleiautes kaitas diapteras kaita dermata kauta kaitus kaitus kaitas pasalu kaitas kaita 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 the kaitus pasalus kaitas kaitas kaita hergaleiaia Software test deses kues tu marturiu josa sunetaxen kurios toymousei utos je poyesan hoy uyo irrael pasanten ha poske uen kai heiden mouses pantatajerga kai hezan pepo yekotes autajon tropon sunetaxen kurios toymousei utos je poyesan auta kai heulogesen autus mouses que para yo te talacostón bueno vamos a dejar ahí y seguimos después